Me gustaría invitarla a un bailecito aquí, si me lo permiten. Bueno, me parece que estaría... Pero... Podemos... Lo que pasa es que para que la música vaya acorde con el estudio, ¿podemos bajar un poco las luces, por favor? Ah, no, bueno. La música, por favor. Solo quiero decir una cosa, no te asustes, déjate llevar. Por favor, la música, música, maestro, por favor. A ver. No, no puedo creer. La canción no puede ser, o sea, ajusta esta canción. Ghost. Se dicen cosas, se dicen cosas. Buena. Y el pato. Pero escúchame. ¡No! ¡No, no, no! Un aplauso, Fabio. Escúchame, y el fuerte de Fabio no es bailar, ahí lo ha hecho muy bien, por eso digo. ¿Qué es eso? ¡Aplaude, pato! Yo solamente quiero decir algo. Génesis vino por un pato y se va con un canario. ¿Algo más quiere decir este, Fabio? Génesis, si algún día te llevo de viaje no va a ser por canje para acá. Con eso lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Son sus agentes de viaje. Escúchame, ¿aceptas que tu guía turístico sea Fabio ese fin de semana? Yo estoy súper agradecida, muy hospitalario, pero ya tengo guía turística. ¡No me digas! Ven, ven, no me digas, no me digas. Te voy a decir una cosa. Ese guía turístico no te va a enseñar lo que te puedo enseñar yo. Uy, ahora sí Patricio quiere hablar, ¿ah? Tú lo has dicho, Fabio, le voy a enseñar más. Uy, no, no. Listo. Oye, Patricio, y ahora que te pronuncies, ¿ah? Porque ya estás calladito, calladito, calladito. Yo digo. Es el último día aquí de Génesis. No, es que el hombre que se siente seguro no tiene que pronunciarse o hacer halagos de lo que pueda ser. Así que sigue hablando, Fabio, no tengo ningún problema. Ah, bueno. Yo es que soy un caballero, solo quiero que lo sepa Génesis. Soy un chico muy seguro de mí mismo, ¿verdad? Y solamente quiero que sepas una cosa, al contrario de tu guía turístico, aquel, yo no soy celoso. A ver, espérense, la producción está planteando algo. Se le acaba de ocurrir algo a la producción. Génesis. Se va a quedar, para nuestra buena suerte, hasta la próxima semana. ¡Bien! Pero el día lunes, vamos a plantear una cita doble. Ella va a salir con Fabio y con Patricio. Claro, como entre amigos, cuando uno sale entre amigos y va a conversar un poquito más con uno, a conversar con el otro y de ahí podrá tomar una decisión. ¿Quién es más divertido, no? ¿Quién es más divertido, obviamente? Fabio, ¿estás de acuerdo? Quiero que sepa una cosa, me voy a adelantar en una sorpresa que te quería hacer. ¿Detail? Pero la producción de Panamá ha contactado conmigo y quiere llevarme para allá. Patricio, ¿a ti no te han llamado? ¿Nuevamente? ¿No la han llamado nuevamente, Patricio? Mató la sorpresa. Estoy lleno de sorpresa, mi amor. Es una caja de Pandora. No dejan de salir cosas. Quiero decirle a Craig que no estás invitado. ¿Qué tiene que ver Craig ahí? Craig justamente se está pronunciando y dice, miren la cara de Alejandra. ¿Otra vez se molestó a Alejandra? Miren la cara de Alejandra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a la cara de Alejandra? ¿Sí tú? Lo que pasé es que vi que todo el mundo aplaudió cuando Genesis se quedaba una semana más y Alejandra se quedó así. No. Una cara como que ya se iba y hoy se queda un poco más. Y soy así como que, ¿es en serio? Uy, ahí va, ahí va, ahí va. Miren, hijito, al menos no soy un serrucho como tú. Ale, 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 regresando. ¿Cómo que un serrucho? No entendí. Si no entendí esa parte. Traduce Ale, por fa. ¿En qué aspecto Craig podría ser un serrucho? No sé. ¿O ha sido? Ha sido y es, no sé. ¿Es todo el tiempo? No sé, explica, pues explica. ¿Puedes explicarlo? Si yo fuera un serrucho, Fabio estarías malísimo porque tú no solo le escribías a Genesis desde antes, sino a Flavia también. A Flavia. A Flavia. Eso no puede ser cierto. ¿Es cierto? ¿Por qué traes a Flavia? ¡Muy ya! Mejor no hablemos de Flavia porque tú vas a perder. ¡No! ¡Listo, listo, 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 se acabó el tiempo. Lo que sí es cierto es que el lunes habrá una cita doble de amigos. Obviamente, para conversar, para conocerse mejor. Y va a ser divertido verlo. Y vamos a ver con quién de ellos Genesis la pasa mejor. Bueno, esto realmente es muy divertido, jiji, jiji, Fabio, qué chévere. Pero Fabio no siempre está contento, ni Michelle tampoco. Vamos a ver cómo se enfrentaron. Michelle, no me quiero llevar mal contigo. No soy ningún invitado. Usted ya está pasada de moda. ¿Sabes por qué no me gusta pelearme contigo? Porque tú no piensas antes de hablar. Eres un bruto. Eres un bruto. Yo lo considero un caso perdido. Sí, Fabio, de verdad, no quise decirte bruto. Pero tampoco te metas conmigo. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Déjame tranquila. Se contradice. La chica por lo mismo se contradice. La chica tiene un nombre. Un momento, un momento. ¿Por qué me interrumpo? No, no, porque yo tengo un nombre y me lo conoces. Oye, estás muy respetuosa, ¿eh? Ha llegado muy malcriada. Pórtate bien. Desde que llevó, solamente ha estado peleando conmigo. No ha hecho otra cosa. Se disculpa hipócritamente de que me dijo bruto cuando primero me está diciendo que soy un caso perdido. Ya que dices tú que piensas antes de decir las cosas, empieza a pensar de verdad, ¿vale? Que la cabeza no está para pintársela nada más. Hay algo del que me gusta. Es una confusión que tiene en su cabeza. O sea, que lo hace como que, ¡ay, qué tierno! ¡Pobrecito! La cabeza no está solo para pintársela. Tampoco para pegarse pelo. No, es cierto. Me hace gracia que me diga que la cabeza no está solo para pegarse pelo. Que me lo digas tú, soy Frankestein. No, pero yo no sé nada. No, 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 ya está. La verdad, ya estuvo horrible. Voy a decirle a mi compañerito que se controle conmigo porque si no, abro mi contrato. Si Fabio sigue perturbando mi tranquilidad, chao. Pum. Mira, cuando tú ves las eliminaciones que se acercan, es porque yo lo he dicho. ¿Cómo es que le dice...? Mochila, le dice Rafael. Rafael le dice mochila porque... porque... antes le decía mochila a Zabater y ahora le está diciendo mochila... ¿Pero cómo vas a...? ¿A Fabio? Sí, a Fabio. ¿Ah? Hasta haciendo muecas mientras que salíamos la nota hacía así el símbolo de mochila. No, me daba rabia porque antes estaba en un momento muy bonito y ahora me ponen en esta situación. Sí, en verdad, sí. Estaba todo lindo, todo alegre y te matamos con esto, ¿no? ¿Qué quieres, Michelle? No, pero yo no entiendo cuál es tu problema. ¿O sufre de bipolaridad? Porque yo qué sé. ¿Yo bipolar? Con tranquilidad, con tranquilidad. Habla bien. Yo sepa, ayer hemos estado muy bien. ¿Te has dado cuenta que ya empezaste feo? No, ayer hemos estado muy bien después del programa celebrando mi cumpleaños. Otra vez la chafate. Que tú no lo superes es tu problema, pero yo ya lo superé. Como sigas portándote mal, voy a hablar con la producción para que te saquen de aquí, ¿eh? Oh, también. O sea, ¿los dos pueden hablar con producción para que se saquen? No, Mati. Ahora, la llamada que recibió Panamá fue a pedido mío. Ah, para que se vaya. Para que se vaya. Para que se vaya. Sí. Michelle, ayer en tu camerino estabas repartiendo panes con chicharrón. Rafael, ¿qué haces? Y le cayó su pan a él también. ¿Te invitó pan con chicharrón, Michelle? Mira, Rafa, aprovecha que estás con la mochila, coge tus cosas y lárgate de aquí. Fabio, ¿te invitó por su cumpleaños pan con chicharrón? Me invitó. Me dio miedo probar la comida a la que me dio. ¿Por qué? Algo le puso. ¿Tú crees? Me dio un poco de desconfianza. Encima me lo dio con una mirada, ¿sabes? Que me dio desconfianza. Como la bruja de Blancanieles. Toma. Toma este pan. Igual, igual, ¿sabes? Y se la di al primer. Buenas noches con dos. Qué guapas. Qué guapas. Ya que estoy cansado de tanto circo. Qué guapas. Está todo tan divertido. Por favor, señor Matías. Las cosas deben continuar. Y aún nos faltan dos guerreros. Así que, por favor, pido que pase adelante el señor Luis Alonso y el señor Austin. Austin, no Austin. Para mí es Austin. Austin. Ok. Por favor, señor en el tribunal. Mejor dígale a Austin. No me hagas reír, por favor. ¿Cómo que Austin? Por favor. Él es la máxima autoridad aquí. Soy yo. Para mí, él es Austin Balao. Ya, mejor dígale a Agustín. Ya, mejor. Ellos se enfrentarán en un juego. Ya. Hombre, el que gane, podrá elegir al equipo. Y el que pierda, automáticamente se irá al equipo contrario. Tienen 30 segundos para cambiarse, señores. Cambiarse. Hay que cambiarse. Vamos. Entonces, el que gana, elige su equipo. El otro. Después, señor Matías. Sí. Después de esto, tengo que dar un anuncio sobre la elección de capitales. No, y también nos falta mencionar lo de los puntajes para la final. Así es. Que está muy importante eso. Así es. Se enfrentan Luis Alonso y Austin. Austin, no. Austin. El que gane, elige a su equipo. El otro pasa al equipo contrario. Y este juego se llama Leñadores. Vamos, chicos, a dar lo mejor. Uy, verdad. ¿Sabes qué? Sí, estoy preocupada. Estoy dando cuenta de algo. Han sido leones. Y hoy, uno será Cobra. Sí, te veo súper preocupada. Vamos. El ganador escogerá a su equipo. Vente a frente. Austin Palau y Luis Alonso Bustillos. Yaco da instrucciones. Y vamos a empezar este juego. El ganador escogerá a su equipo. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Vamos, chicos, con todo! El que gana, elige su equipo. El otro pasa al equipo rival. Austin Palau para el primer piso. Va tomando el Madrid y va a colocar. Ahí va Austin. Vamos, chicos, con todo. Austin colocó. Va por el segundo. Llega también Luis Alonso. Y se equipara la prueba. Muy rápido. Muy rápido. Están iguales. Están exactos, pía. Luis Alonso Bustillos. Y Austin Palau. Aquí va Austin. Vamos. Vamos a sacar ventaja. Cuarto peldaño para Austin. Va a llegar Luis Alonso Bustillos. Quinto peldaño para Austin. Con una pequeña ventaja. El que gana escoge su equipo. Así es. Austin coloca. Aquí va por el sexto Madero. Ventaja para Austin Palau. Aquí va Austin. Va a colocar el peldaño número seis. Colocó. Ahora va por la cinta. Austin adelante. Problema para Luis Alonso. Austin viene. Va a romper el peldaño. Es Austin. Austin Palau. Y Luis Alonso en problema. Cuidado. Cuidado chicos. Retocea. Austin destapa el cubo. Y empieza a sacar las bolsas con peso. Viene Luis Alonso Bustillos. Adelante Austin Palau. Va con todo Austin. Llega Luis Alonso Bustillos. Va con todo. Ahora. Quien gana escoge su equipo. Así es Pidal. Que pierde se va el equipo rival. Segundo cubo para Austin. Saca los ladrillos. Sí. Manténganse dejados bajo él. Cuidado Rafa. Llega los ladrillos. Luis Alonso Bustillos se acerca. Adelante Austin parado. Austin parado para buscar. Vamos. El cubo. Austin va adelante. Luis Alonso viene. Atención. Para romper el segundo cubo. Adelante Luis Alonso. Luis Alonso va. Luis Alonso quiere romper. El segundo cubo y Austin va para el tercero. Y el tercero para Austin. Uy la arena. Y la arena la cinta. Momento propicio para reaccionar para Luis Alonso Bustillos. Adelante Austin parado. Austin parado adelante. Pero se acerca Luis Alonso. Austin parado busca. Luis Alonso se acerca. Austin parado. Luis Alonso Bustillos. El que gane escoge a su equipo. Austin Escarva se acerca Luis Alonso. Aquí viene Luis Alonso. ¿Está cerca? Austin no encuentra nada. Ahí está Luis Alonso Bustillos. Está acercándose. ¡Uy! 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 Austin y Austin. Austin y Austin. Austin y Luis Alonso. ¿Quién ganará? ¡Lo igualó! ¡Uy! 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 ¡Equipo! ¡Bien, Austin! ¡Tremendos guerreros! Austin, felicitaciones. Vengan, por favor. Vengan, chicos. Vengan. Vengan por acá. Estamos viendo la repetición. Muy pareja esta pelea. Muy pareja esta lucha. Luis Alonso, ven, por favor. Austin ha regresado con todo. Lo veo. Y lo veo que se encuentra en uno de sus mejores momentos. Súper animado. Igual, escúchame. La definición se dio en la última caja. Ojo, ¿ah? Bastante buena reacción también la de Luis Alonso. No le alcanzó y, por lo tanto, Austin tiene la posibilidad de decirnos en qué equipo quiere estar. Por favor, dinos por qué primero. Felicitaciones. Y el otro automáticamente pasa al equipo rival. Gracias, Mati. Es complicado. Elijo este equipo porque...